¡Pártelo, cuéste! Con una marcha, las autoridades universitarias, administrativos, docentes y estudiantes se movilizaron por las principales calles de la ciudad, con un solo objetivo, reclamar la deuda que tiene el gobierno regional con la Universidad Nacional del Altiplano. Una deuda de más de 14 millones de nuevos soles por concepto de cano minero. Este dinero está destinado para la construcción y equipamiento de laboratorios, para las 35 escuelas profesionales y para el financiamiento de proyectos de investigación. Dando sus declaraciones, el rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Juntamente con su asesor legal y su contador, han establecido que la deuda que le tiene a la Universidad Nacional del Altiplano asciende a la suma de 14.700.000. Es un dinero que le corresponde a la Universidad Nacional del Altiplano por ley. No es una dádiva ni es un ruego que le hacemos, sino que cumpla con lo que dice la ley. Él creo que dice tener la formación de abogado y lamentablemente él es quien pisotea la ley. Con frases de rechazo al presidente regional Hernán Fuentes Guzmán, pancartas y ataúd marcharon los estudiantes reclamando se les pague la deuda que se tiene, que servirá para el beneficio de la universidad y de los estudiantes.